La reacción ayer de Gustavo Petro a los resultados electorales muestran que él dice yo gané y en el otro lado, entonces uno tiene que reconocer, ahí va mirando la lógica, si dice yo gané entonces porque voy a corregir, si yo gané, si perdí, corrijo, entonces el reconocimiento es fundamental para saber qué va a hacer y yo veo que va a haber muchas tensiones, muchas tensiones y me gustaría que gobernara como está gobernando, yo no le he dicho que se vaya a hacer lo que está haciendo, me parece extraordinario.